Hola mi gente y bienvenidos al día 2 de los 7 días del amor, en el cual os voy a explicar 7 historias de amor o no hasta el día de San Valentín. Aunque bueno, claro, a ver, una chica pues trabaja, tiene sus obligaciones y claro, soy solo yo haciéndolo absolutamente todo, producción, guión, investigación, edición de sonido, edición de imagen, montaje, dirección artística, voz, vestuario, etc. Entonces si por alguna cosa no llego, me lo voy a perdonar a mí misma y espero que vosotros también me lo perdonéis más que nada porque justamente he acabado de editar lo de Bonnie y Clyde, que ayer por ejemplo llevaba casi 12 horas editando desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana, prefiero no agobiarme, en el caso de que no llegue seguiremos con esto post San Valentín, que seguiremos un poco con la Billy Rubina esta romántica de este día del año. La cosa es que sí o sí van a ser 7 historias de amor o no aquí en mi canal. Haciendo el desglose de estas historias de amor o no, puedo parar de hacer esto, es que estoy insoportable de verdad. Bueno, haciendo la lista de vídeos sabía que sí o sí algo de mitología tenía que caer. Lo primero que pensé fue en Apolo y Jacinto pero para eso tengo algo mucho más especial preparado así que estad atentos. Así que la cosa acabó quedando entre Odiseo y Perséfone, Eros y Sique, Orfeo y Euridice y Pygmalion y su escultura. Como no podía decidir, os pregunté por Instagram, que por cierto, seguirme en Instagram, TikTok y en mi podcast, no te lo habías preguntado, todo linkeado en el piso de abajo. Y ganó por absoluta goleada casi desde el principio Eros y Sique. Aquella obra que no solo es una metáfora del amor, tiene un montón de salseítos, que es lo que nos gusta, drama y celos de suegra, sino que también es una fuente de inspiración de una de mis esculturas favoritas, por no decir mi favorita, que es Eros y Sique de Antonio Canova. Además también creo que es la favorita de mucha gente, especialmente gente que ve mis vídeos, así que, sin más demora, empezamos. Lo que sucede es que la gente, especialmente los grandes pensadores de aquella época, se preguntaban, ¿qué narices es el amor? Claro, esta pregunta no solo tiene una respuesta, hay mil respuestas, puede ser amor fraternal, amor de admiración, amor paternal, amor de amistad, etc. También hay amor tóxico, que eso no es amor, por cierto, amor pasional, amor platónico, etc. Y para explicar uno de los amores más bellos que se puede vivir, los griegos y posteriormente los romanos desarrollaron esta historia. Por cierto, a Eros lo vamos a llamar Cupido, porque yo creo que se entiende mucho mejor así, que es básicamente el dios del amor. La cuestión, Cupido, de golpe, oye que su madre le llama, su madre que era Venus, la diosa de la belleza y de la fertilidad, ella un pibón, está aquí. Y le dice, mira hijo, que se ve que hay una tuyupa, por ahí donde los mortales, que dicen que es más bella que yo, que la llaman segunda Venus y todo, no, 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 que es que además la gente ha dejado de admirarme y darme devociones en mis templos porque se piensan que ella es mi reencarnación, o sea, es que no puede ser. Lánzale una de tus flechitas y que se enamore del hombre más mentecato, cardo y soplagaitas de todo el mundo. La que le espera a Venus, ya verás. Esta chica era Psyche, que es básicamente la representación del alma, que ella estaba pues chill en Anatolia, su padre era el rey de esa zona, y sus hermanas la verdad es que eran guapísimas, eran como la esjadita Anatolia y tenían un montón de admiradores. Pero es que además, sí que era tan guapa, tan guapa, tan guapa que era casi una atracción turística, o sea, la gente iba de turisteo a Anatolia para ver, así que es como la gente que va a París a ver la Torre Eiffel. El padre finalmente consigue casar a todas sus hijas, pero con Sique no hay manera. Más que nada porque para muchos mortales, como su belleza rozaba prácticamente lo divino, sentía que estaban ofendiendo a los dioses y se casaban con ella. Así que el padre, que estaba desesperado, va a pedir ayuda al oráculo de Delfos, que es básicamente pues el chat GPT, que tú le preguntabas tus anhelos, tus dudas y tus movidas y te respondía. El oráculo le respondió algo así como que ella no se iba a casar con un mortal porque el amor de la alma, o sea, el amor de Sique, era inmortal. Y le indicó que debía dejar a la princesa esta, o sea, a su hija, en lo alto de una montaña, al borde de un precipicio, con su vestido de bodas. Y el padre en plan, oye, no se puede abrir Tinder. Y ya está, y lo dejamos aquí. Pero no, ellos obedientes hicieron lo que le dijo el oráculo. Y Sique se quedó sola al borde de una montaña cuando de golpe empezó a sentir la brisa. Era Cefiro, el dios del viento oeste, que la llevó flotando hasta un palacio brutal. Y ella dijo, bueno, yo estoy aquí, solita, tranquilita, con este palacio tan bonito, plantitas. Y la chica se fue acomodando. Y de golpe llegó Cupido, que tenía esa misión que le había impuesto su madre. Pero ella no la llegó a ver a él, pero él, a ella, sí. Bueno, mariposas, nerviosos, enrojadas. Imagínarse un futuro con ella y los hijos que tendrían, que eran guapísimos. Pensar que Ed Sheeran, cuando decía lo de Thinking Out Loud, solo pensaba en él, etc. O sea, pilladísimo, se enamoró hasta las trancas, hasta las flechas, perdón. Como diría Quevedo, llegó la noche y ella se quedó dormida. Y en completa oscuridad, Cupido le hizo la cucharita noche tras noche. Ella pensaba que era, bueno, pues aquel marido que le había prometido el oráculo, con lo cual como que le dejaba de hacer. Pero cuando los rayos de sol empezaban a iluminar tímidamente la estancia y amanecía, él se iba para que no se revelase su identidad. Cupido le pidió a su amada que jamás encendiese una lámpara, que no quería ser visto. Y la verdad es que ella, pues le parecía bien, porque ella se sentía muy cómoda con él. Ella sentía que se trataba de aquel marido que tanto esperaba y que además, pues, se sentía muy bien haciendo la cucharita con Cupido sin saber que era Cupido. La parejita, pese a su extraño acuerdo, estaban muy felices. Pero claro, sí que con el tiempo empezó a echar de menos su tierra y su familia. Cupido al principio le prohibió volver a casa, pero después de ver a su pituqui con una bajona que flipas y súper melancólica, accedió. Piqué se reunió con su familia y se puso al día rápidamente con sus hermanas. Claro, les contó todo, les contó lo del palacio, lo de los jardines o de su marido que le abrazaba por las noches. Y las hermanas empezaron a poner un poquito celosillas. En plan, nuestra hermanita pequeña tiene un marido cariñoso, vive en un palacio precioso, prácticamente como un paraíso. Recibe un montón de regalos de este misterioso marido, porque Cupido le iba haciendo por regalitos, etc. Así que cuando empezaron a preguntarle, empezaron a preguntarle y descubrieron que ella jamás había visto a este marido. Bueno, lo llaman marido porque era lo que el oráculo había dicho, que ese sería su marido, pero todavía no se habían casado. La cuestión, las hermanas de Sike descubren que ella no sabía quién era realmente este esposo. Y le empezaron a comer la oreja diciendo que el oráculo les había dicho a ellas que este esposo era una serpiente, un monstruo horrible, y que la mataría de forma terrible en cuanto pudiese. Ya que le dieron la explicación de que solo un monstruo querría ocultar su apariencia de esta forma. Sike finalmente volvió al palacio y, convencida por sus hermanas, desobedeció a Cupido. Esa noche estaban los dos durmiendo en completa oscuridad, como hacían siempre, pero así que le empezó a picar un poquito la curiosidad, porque además su vida prácticamente dependía de eso. Así que sigilosamente enciende una lámpara de aceite y le acerca al rostro de su marido. Cuando descubre que quien está tumbado a su lado noche tras noche era nada más y nada menos que Cupido. O sea, partidazo. Tuchurri no solo es el dios del amor, sino que además es guapísimo. ¿Qué más quieres, Sike? ¿Qué más quieres? Hay fuentes que dicen que Sike se da cuenta que la ha liado y, como no sabe qué consecuencias tendrá, el hecho de haber descubierto la identidad de Cupido, se intenta quitar la vida del agobio. Prueba con una espada, pero la espada se le cae, después pilla lo primero que tiene a mano, que es una de las flechas de Cupido, y se las clava en el dedo. Lo que sucede es que al clavarse eso en el dedo le entra la calentura y se echa encima de Cupido despertándolo. Y otras fuentes un poquito más aburridas, pero probablemente más cercanas a la original, le explican que cuando se acerca con la lámpara de aceite una gota cae sobre el rostro, sobre la espalda o sobre el hombro del dios, y lo despierta dándole un susto que flipas, entonces huye como un poco desfavorido. Es curioso porque se ve que hay un tópico medieval que dice que la frase estila olei ardentis, es decir, una gota de aceite ardiendo, es un simil de traición, sobre todo aquella mentirijilla o aquel pecado provocado por una curiosidad irrefrenable. Y es justo lo que le sucede así que, bueno, no se hubiese pasado a todas realmente, pero bueno, es curioso ver ese simil entre la mitología griega, la gota de aceite y el medievo. Aunque bueno, hablando de desobedecer, para desobedecer Cupido, que no había hecho ni caso a su madre, de hecho se había enamorado de aquella persona que había prometido destruir. La cosa es que Venus no tenía ni idea de dónde había estado su hijo noche tras noche hasta ahora. Venus estaba enfadadísima no solo porque con Sique seguía todo Oc, sino también porque le había roto el corazón a su hijo, entonces dijo, mira, basta ya, traedme a esta chica. Cuando la tuvo capturada le obligó a realizar cuatro tareas que eran casi imposibles para una mortal. Para empezar, mezcló como granos de trigo, cebada, mijo, guisantes, lentejas, macarrón, no, macarrones no, quería decir, garbanzos, etc. Hasta crearon una montaña súper alta y le mandó separarlo uno a uno en una sola noche, cosa que era prácticamente imposible. La tía estaba tan impactada que durante las primeras horas ni se movió, cuando de golpe empezaron a aparecer pajaritos, hormiguitas, a lo blanca nieve, y le hicieron básicamente los deberes, claro, la Venus flipando. Y dice, ¿ah, sí? Bueno, pues la siguiente tarea va a ser robar el carnero de oro. Cosa que, claro, Sique en plan de, bueno, esto ya es imposible, pensó lanzarse a un río que se encontró yendo a buscar el carnero. Además, los carneros son animales de armas tonoar, pero de golpe una caña que había en la orilla del río le empezó a hablar. La tía no se había tomado nada, esto es lo que sucede en el Olimpo. Y le echivó que a media tarde los carneros se quedan ñoquis. Que se ve que se duermen, se hacen una siestita, y sí que podría cumplir su hazaña sin ningún tipo de problema. Claro, tú imagínate cuando Venus ve que Sique se acerca con el carnero de oro. Ya estaba hasta el arco del triunfo. Dice, a ver, ¿esta chica qué le pasa? Venus le dijo que tenía que recoger agua en una vasija de río Stigia. Hola, se me ha perdido este clip del vídeo, así que lo estoy grabando de esta forma en Cijama. ¿Qué pasa? Que ese río la única forma de llegar era a través de unas rocas escarpadas, resbaladizas, prácticamente la única forma de llegar era volando. Sique dijo, yo lo de volar lo llevo mal. Y entonces de golpe apareció una águila como el Fénix de Dumbledore, perdón por el spoiler, que fue hasta la fuente, recolectó el agua y después le dejó la vasija en las manos de Sique. De esta forma pudo lograrlo. Y hemos de decir que Sique cumplió con todas estas áreas que eran muy peligrosas y muy complicadas, que vale, que le ayudaron pues la caña, el águila, las hormiguitas. Pero ella iba a cumplir. Hizo todo esto incluso sin saber si Cupido le iba a perdonar. Pero aún así era mejor jugársela que renunciar a su amor. Y Venus dijo, mira, basta ya, vete al inframundo. Y ahí le pides a Proserpina o Perséfone, que quizás os suena más. Y le pides un cofre con belleza. Porque claro, del estrés que me está dando toda esta situación, el tema de mi hijo, tú que no paras de cumplir las tareas, se me está destrozando el cutis. Claro, conseguir esto ya es complicado. Pero es que lo más complicado es, ¿por dónde empiezo? Es decir, no hay una boca del metro que te lleve directamente al inframundo. ¿Cómo lo hago esto? Y sí que dije, mira, pues hasta aquí hemos llegado. Estaba a punto de tirarse desde lo alto de una torre. Ya que pensó, mira, quizás muerta llegaré antes al inframundo, que intentaré encontrarlo aquí, que no hay unas escaleritas que te lleven al infierno. Pero volví a escuchar voces y una especie de voz de narrador, una voz en off, le explicó las instrucciones que tenía que seguir para llegar al inframundo. Para empezar tenía que ir por el Tenaro. Pero antes de ir tenía que conseguir dos tortas, como dos fajitas, dos crepes y dos monedas. Una tenía que ponérsela en la boca y dársela como a una especie de gondolero que lleva a la gente al inframundo. Es decir, pagaba una moneda por un viaje. Y al llegar se encontraría con el Cancerbero, que básicamente es como un perro de tres cabezas, como Fluffy de Harry Potter, y le tenía que dar las dos tortas. Que pensándolo bien, no tendría que haber llevado tres tortas, una para cada cabeza. No lo sé. Bueno, da igual. Allí sería donde se encontraría con Proserpina, que la recibiría con un banquete que flipas. Comida, buffet libre, barra libre, etc. Pero ella no debía aceptar, debía ser modesta, sentarse en el suelo y simplemente comer una migaja de pan. Y si superaba esto, la diosa le daría dicho cofre. Y finalmente consiguió todo eso y Proserpina le dio el cofre. Pero le dijo que ni hablar de abrirlo. Y volvió pues con la góndola esta, con la barquita, pagando otra moneda de vuelta. Sí que lo consiguió todo. Tenía la caja y estaba prácticamente ya volviendo al mundo real, bueno, al mundo de los vivos. Pero le entró la curiosidad y dijo, mira, si Venus consigue de aquí la belleza, yo también quiero un poco más que nada porque estoy roneando con uno que se me ha enfadado, con lo cual tengo que estar lo más guapa posible. Tengo que estar irresistible para Cupido. Así que abrió la caja y en vez de belleza salió un vapor infernal y soporífero y quedó como en un estado de coma, totalmente dormida. Claro, la única persona que la podía salvar era Cupido, pero es que Cupido estaba encerrado por su madre. Pero nuestro agaporni consiguió escapar y empezó a buscar así que desesperado. Y se la encontró dormida, le dio un beso y la despertó como si fuera Blancanieves. Este es el momento que representa Cánova, ese momento de primeros auxilios casi. En plan, por una parte sí que había conseguido superarlo absolutamente todo, todas las tareas. Por otra parte, estaba casi muerta y había revivido. Y además había reencontrado con Cupido su gran amor, casi por primera vez, porque no lo había visto hasta hacía dos días. Con lo cual se había enamorado casi sin ni siquiera verlo. Y además es el momento en el que descubre que Cupido le había perdonado y que había esperanza de seguir juntos. O sea, top moment de la mitología. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de la escultura, no penséis que me olvido. Bueno, es que no puedo olvidarme porque esta escultura es básicamente mi imperio romano. O sea, pienso una vez al día mínimo. La pareja de tortolitos fue al Olimpo a hablar con... Júpiter, iba a decir Judas, pero digo, eso es otra cosa. Fueron al Olimpo a hablar con Judas. Joder. Fueron al Olimpo a hablar con Júpiter porque estos dos se querían casar. Pero hay dos problemas. La suegra y que Sique era mortal. Pero nada, ella bebió de ambrosía, que es un zumito que te da la inmortalidad. Y Venus básicamente se tuvo que hacer a la idea de que tenía a Sique como nueva nuera. Y punch. Más que nada porque Júpiter, que es Zeus en la mitología griega, dio su aprobación. Y aunque Júpiter fuera un loquillo, si Júpiter decía algo, iba a misa. En ese momento Sique adquiere alas de mariposa, que era básicamente el simbolismo del alma en la antigüedad clásica. Por eso muchas representaciones la vemos como con estas alitas de Fairytopia. Además también la mariposa es un animal que pasa como por una metamorfosis. El insecto pasa de un cuquet a mariposa y ella pasa de mortal a inmortal. Y tras esta unión entre corazón y alma tuvieron tres hijas. La primera era Edone, que significa placer. Pensad por ejemplo en la teoría hedonista. Ahora veréis por qué explico todo esto de hedonis. La cuestión es que vivieron perdices... Vivieron perdices no. Comieron perdices y vivieron felices. También recordad que hay varias versiones de este mito. Yo he intentado seguir una única línea narrativa y explicar una de las versiones de forma cronológica. Pero hay mil variaciones. Quiero decir, esta historia tiene un porrón de años. Y al final esto es como un poco el teléfono escacharrado milenario. Hay fuentes que dicen que por ejemplo el oráculo le confesó al padre que realmente sí que se iba a casar como un monstruo como el que describen las hermanas en mi versión. Según esta versión realmente el oráculo no le estaba diciendo la verdad al padre, sino que estaba diciendo las palabras de Venus que estaba rabiosa. También dicen que encendió la vela de aceite no para descubrir quién era, sino para asesinarlo directamente. También hay versiones donde les dan más protagonismo a las hermanas y les ponen como todavía más envidiosas y celosas. Por ejemplo, sí que les cuenta que Cupido le ha amenazado diciendo que se iba a casar con una de sus hermanas en vez de con ella. Entonces ellas como descubren todo esto le traicionan. Entonces se pusieron a esperar en el acantilado a ver si llegaba aquella brisa y cuando sintieron el mínimo vientecillo saltaron y cayeron en picado y catapum chimpum. Otros dicen que la motivación para descubrir quién era realmente su marido era que se había quedado embarazada. Y también hay otras versiones que dicen que la forma en la que recogió la lana de oro del carnero era porque alguien le mostró que el carnero al andar por zarza se enredaba y entonces quedaba ahí toda la lana y podía recogerla sin ningún tipo de peligro. Al igual que versiones, este mito también tiene reinterpretaciones y cada cual más diferente. En el siglo V se veía como la caída del alma por caer en la curiosidad. Una versión pues bastante cristiana. De hecho, con esta interpretación veo un poco de similitudes entre Adán y Eva y su manzana. Boccaccio en el siglo XV dice que simbolizaba la unión de la alma con Dios. Un psicólogo del siglo XX decía que el mito de psique era básicamente una metáfora del desarrollo del psique femenino. Carl Gilligan usa este mito para hacer un análisis entre el amor y las relaciones en su libro El nacimiento del placer. También ha tenido lecturas feministas, sobre todo en cuanto a la falta de solidaridad entre Venus y psique por algo tan aleatorio y tan superficial como la belleza. Pero yo vengo aquí a explicar mis ollas, mis movidas y mis versiones. Que para algo esto es mi canal de YouTube. Quiero hacer más énfasis en todo el tema de que psique realmente es una metáfora del alma porque es súper bonito. La palabra psique también tiene relación con la palabra soplo. Sobre todo ese último soplo de vida antes de morir. Ya que los clásicos consideraban que esa respiración, especialmente la última expiración, era tu alma. Que salía de tu boca en forma de mariposa, como las alas de psique. Además también vemos tres cosas bastante importantes en el amor romántico. Que es justamente lo que intenta explicar este mito. Por una parte tenemos ese amor más pasional, que es cupido, más carnal casi. Después tenemos a psique, que representa un poco el alma. Y después el placer, que es la hija de estos dos. Con lo cual son como tres cosas que son no fundamentales para una relación, ¿por qué no? Pero bastante importante para la vida amorosa de la gente. O sea, era la forma que tenían los griegos de explicar el amor romántico, el amor de pareja. Este mito, la verdad, es que es uno de mis favoritos. Y no debo ser la única, porque ha inspirado a un porrón de artistas. Luis Jean-François Legrenet, Annie Luisa Swinerton, François Gerard, Bertel Trofalzen, Jacobo Succhi, Boucher, John William Waterhouse, pre-Rafaelita, que yo soy fan de los pre-Rafaelitas, ya lo sabéis. Jacques-Louis David, Claudio de Lorena, que es un poquito más romanticón. Perino del Vaga, François-Edouard Picot, entre muchos otros que analizaremos un poquito más. Empezando con Cánova, como no podía ser de otra manera, que es esta escultura que en algún momento de mi vida yo creo que me tatuaré. Perdón, mamá. Cánova es considerado uno de los mejores escultores del neoclasicismo. Si no, el mejor, a las pruebas me remito. Quiero decir, esta escultura cautiva a todo el mundo que la mira. De hecho, es como la típica escultura que tú dices, Eros y Sique, y la gente hace, fua. No conozco a nadie que haya visto esta escultura, sea en internet o sea en persona, que tú le comentes sobre Cánova, el mito de Eros y Sique, y no te diga algo sobre esta escultura en cuanto a, joder. Lo guay es que Cánova hizo esta escultura para la gente despistada o con TDA, porque todo te lleva a focalizarte en el casi beso entre el Eros y Sique. Por una parte tenemos la cruz que forman los personajes. Justamente el eje es el beso. También los brazos de Sique enmarcan perfectamente este gesto. Y también la composición es triangular. Y en el centro, en el eje más puntiagudo, más de arriba, es donde está situado este beso de amor. Es que me encanta. Me gusta mucho porque eso también hace que sintamos cierta distancia con los personajes, que no significa que sintamos desconexión, sino esa sensación más de... ¿Sabes cuando ves a una pareja acaramelada en un parque y decís, ay, qué cuquis? Pues es un poco igual. Es decir, no soy parte de su historia, pero me gusta mirarlo. Ha sonado muy boyer, pero creo que me estáis entendiendo. Pero creo que me estáis entendiendo. Con todos estos recursos de composición que hemos mencionado, pese a estar súper expuestos, en plan estar en medio de un museo, es un momento súper íntimo. Un momento entre ellos dos. Es la unión de lo que hablábamos sobre la pareja. Es decir, hay amor, pero también hay algo casi espiritual entre ellos dos. Algo más de alma. Sus rostros no muestran calentura, no muestran pasión. Muestran más una conexión, pero a la vez sus cuerpos también son súper pasionales. Las siluetas de Sique, el gesto de Eros, etc. Creo que no me he explicado muy bien. Lo que quiero decir es que hay amor pasional por el gesto y la comunicación corporal, pero amor espiritual porque el beso es muy tierno, sus miradas son muy tiernas. Básicamente en estas culturas se unen la alma y lo físico. Es un amor eterno, incondicional, puro, bello. Ay, es que me encanta esta escultura, perdón. No quiero ponerme intensa ni tampoco cursi, no me gusta ser cursi. Pero chica, no hay cosa que me ponga más cursi que las representaciones de Eros y Sique. ¿Qué le hago? Realmente escogisteis muy bien la gente que votó esta obra en la encuesta de Instagram. Es perfecta para esta sección. Volviendo al amor, es tan bonito también porque Canova le da importancia realmente al abrazo, casi incluso más que al propio beso. Una de las cosas que más me gustan es un poco que se puede jugar al quién es quién con esta escultura. Es decir, en el caso que no supieses que son Eros y Sique, pues Canova te lo deja bastante claro. Tenemos las alas de Eros coronando todo preciosas y sus flechas que son su atributo en la parte trasera, con lo cual ya sabemos que sí o sí es Cupido. Claro, pero Cupido tuvo muchos amigos especiales. ¿Cómo sabemos quién es ella? Para empezar tendríamos que buscar las ya mencionadas alas de mariposa, pero estas no están aquí. Pero sí que está la urna que trae del inframundo. Aunque yo os he explicado este mito diciendo que traía un cofre, también hay versiones que explican que traen como una especie de vasija con la belleza dentro. Estos dos últimos elementos demuestran que Canova realmente tenía la intención de que esta obra fuera de 360 y que se pudiera disfrutar circularmente. Pero Canova no es el único. También tenemos un porrón de interpretaciones más, con lo cual quiero comentaros algunas de mis favoritas también. Tenemos a William Bougerot, que ha hecho un porrón de versiones, pero es curioso porque casi todas van acompañadas como de un velo morado. Claro que yo cuando lo vi pensé, oye, si estamos hablando del amor mejor poner como algo rojo, ¿no? Pero claro, no, porque después pensé que entonces sería como todo demasiado pasional. Entonces mejor como este Violeta. Tenemos esta obra donde lo retrata como bebés, más que nada porque Cupido muchas veces es representado como un bebé alado, casi como un puti. Entonces supongo que no era plan de poner así que adulta al lado de un Cupido bebé. Y esta obra refleja mucho más este amor más inocente, más naif, más ingenuo, más puro incluso, etc. La tela lila que os he comentado aquí se ve como un poco más suave, como más tenue. He encontrado esta pieza en la web del MET, del Museo MET de Nueva York. Y es curioso porque se parece mucho al cuadro de Bougerot. No sé realmente a ciencia cierta si se inspiró o no en esta obra, pero pensé que os gustaría verlo. Es del siglo I, siglo II, antes de Cristo. También tenemos esta obra llamada El rapto de Sique. ¿Y por qué se llama así? Pues la pista nos las da esas alas de mariposa de las cuales ya hemos hablado muchas veces. Ya que vemos que le han salido, con lo cual sabemos que sí que está en ese proceso de metamorfosis. Se ha hecho inmortal y Cupido se la lleva sin vuelta atrás al Olimpo. Claro, la lectura de este artista quizás será que era prácticamente un rapto toda esta acción. Pero a la vez, ella, si os fijáis, está contentísima. O sea, miradle la cara. Ella se entrega plenamente al amor mientras él la sujeta con fuerza. Annie Louise Swinnerton también hace una reinterpretación bellísima. Esa vez el toque lila lo dan las alas de Cupido. Y uno que me gusta mucho y que creo que he medio mencionado antes es el de Jacques-Louis David. Más que nada por la expresión de él. La cara de él, pese a ser un dios del Olimpo, no es un pibón. Es decir, no está idealizada. Tiene cara como de chavalín pícaro que a la vez está muy ilusionado con su nuevo amor. El artista lo retrata en un momento en el cual está amaneciendo, tal y como podemos ver por la ventana. Así que él se tiene que ir antes de que Sique, que está súper ñoqui en la cama, se despierte. Y quién sabe, quizás algo pasó esa noche que le dejó esa carita y esas mejillas a Cupido. Hay un detalle que me flipa, que es para poder determinar que realmente es Sique, es que encontramos como una pequeña mariposa justo encima de la cabeza de la chica. Una representación que descubrí justamente preparando este vídeo y que me flipó, con lo cual tenía que comentarlo, es de la fotógrafa Margaret Cameron. Como podéis ver son dos niñas, o eso creo, no estoy segura, pero una de estas niñas, que es Cupido, le da un beso a Sique, que sabemos que Sique porque lleva como un clip de mariposa encima de la cabeza. Un detalle súper sencillo, súper sutil, pero muy efectivo. Y para acabar, contaros que, porque sé que estas cosas os molan, hay similitudes con un mito hindú. La ninfa Urbashi se enamoró de un mortal, el rey Pururrabas. No confundir con Pururrabas. Madre mía, cómo estoy hoy. Pero ella le hizo prometer a él que se verían siempre y cuando ella jamás lo viese desnudo. Lo que sucede es que ella, la verdad es que era guapísima y él se queda prendadísimo, se enamora, pero ella le puso esta condición que os he comentado. Ella no podía verlo desnudo a él y así estuvieron durante bastante tiempo. Pero como os he dicho, Urbashi era una ninfa y los Gandharvas, que son como las deidades hindús, le echaban bastante de menos y también se estaban poniendo un poco celosos por su relación con este mortal. Así que planearon algo. Una noche se disfrazaron de ladrones, hicieron el teatrillo, con lo cual él salió un poco al rescate y cuando estaba en medio de la oscuridad lo iluminaron. Y no sé si perdió la ropa, si es que dormía desnudo o qué pasó, pero la cuestión es que él estaba completamente desnudo. Amalcula la ira, Castandío. Urbashi lo vio y huyó despavorida. Él se quedó triste y solo. Bueno, y desnudo. Los dioses se sentían un poco mal, entonces le mostraron el camino para que él se pudiese transformar en deidad, en Granharva, y así reunirse con su amada en el Suarga. Era como el paraíso, como el Olimpo, supongo. Pero bueno, creo que ya se ha dado suficiente la chapa por hoy. Nos vemos mañana. Crucemos los dedos, que todo salga bien, que todo siga su curso y que vaya a un ritmo bueno editando, investigando y haciendo el guión de todos estos vídeos. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Yo me lo he pasado genial grabando y especialmente haciendo el guión me lo pasé genial. Además, he tenido la oportunidad de hablar de una de mis esculturas favoritas, la de Canova. Así que nada, un besito, mi gente, y nos vemos mañana. Adiós.